De ser un poco conscientes corporalmente de lo que estamos haciendo. Los ejercicios de aislamiento muscular son los ejercicios donde movemos una parte de la musculatura, una parte del cuerpo concreta, por ejemplo, movemos el pecho hacia arriba y hacia abajo y el resto del cuerpo está quieto. O, por ejemplo, movemos las caderas contoneándonos o haciendo movimientos de contracción de pelvis y el resto del cuerpo está quieto. Estiramos la musculatura y tonificamos la musculatura. A nivel de nutrición y dietética, si no practicas muchas horas danza oriental, no hace falta seguir una dieta determinada. Yo, bueno, para todas las personas que quieran practicar danza lo que recomiendo es una buena alimentación correcta en la que se coma de todo y en la que, bueno, hay un equilibrio. A nivel profesional, el tema de la alimentación nos tenemos que cuidar porque tampoco podemos estar muy pasadas de peso. Entonces tenemos que cuidarnos. Yo no sigo ninguna dieta en concreto. Yo intento cuidarme en el sentido de comer ensaladas, comer cosas sanas. Las regiones que más se benefician a nivel físico con la danza oriental es la pelvis, que es lo que he explicado antes, a través de los movimientos de la pelvis, es donde a nivel, sobre todo a nivel interno, beneficia mucho a la mujer. Pero es que externamente también estamos trabajando la musculatura abdominal y, bueno, todo el abdomen. O sea, el abdomen superior, el abdomen inferior y los oblicuos. Es un ejercicio diferente hacer abdominales. La musculatura se tonifica, pero con la danza oriental yo no he visto a nadie que no vaya al gimnasio y solamente practique danza oriental que tenga la típica barriga de tableta de chocolate. No tiene nada que ver, por ejemplo, yo tengo alumnas que han venido, vienen del gimnasio, hacen, alternan la danza oriental con el gimnasio y hacen ejercicios de brazos en máquinas, pero después, cuando vienen aquí, a lo mejor están haciendo movimiento con los brazos en concreto, bailando y se cansan. Y es porque la musculatura trabaja de una manera distinta a como puede ser una máquina. También tonificando, sin crecer el músculo, pero tonificando. Bueno, normalmente, a ver, hay un sector que lo combina, que combina el gimnasio con el baile, ¿vale? Pero eso es en general, en todas las danzas, el que le gusta ir al gimnasio para, digásemos, marcar la musculatura, pues lo hace de esta manera, combinando. Porque la danza, a no ser que sea, por ejemplo, un flamenco o una danza clásica, en otro tipo de danzas, a no ser que practiques muchas horas y seas profesional, el músculo no crece. O sea, si la intención es que crezca el músculo, hay que combinarlo con un gimnasio, en el caso de la danza oriental. Sí, hay un compromiso con la salud interna, porque además, a nivel psicológico, también tiene muchos beneficios, sobre todo de cara a las mujeres que, no sé, que viven acomplejadas, que piensan que porque tienen un cuerpo poco tonificado o pasado de peso, pues no pueden realizar bailes, no se sienten seguras. Entonces ellas, con este tipo de danza, adquieren seguridad y adquieren, no sé, esa capacidad también de expresión que tiene esta danza, que es tan femenina. O sea, que aparte de los beneficios físicos, de que se mantienen en forma y hacen algo divertido para mantenerse en forma, aparte es trabajar la expresión y trabajar lo que es a nivel interno o psicológico. Las edades que comprende esta danza puede ser cualquier edad, puede ser desde una niña hasta una mujer mayor. O sea, cualquier persona de cualquier edad y cualquier condición física puede venir a bailar danza oriental. Bueno, para terminar, os vamos a hacer una pequeña muestra de lo que se puede hacer en una clase de danza oriental. Divertida y amena, un poquito física, para que veáis cómo se trabaja y nada, hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a deslada. Mesto. Mesto. Vamos a hacer un poquito de... Otra vez. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!